Deseo en el desierto de Barbara Cartland capítulo 3 Cuando el marqués llegó a su casa se sentía muy complacido consigo mismo. Logró lo que se había propuesto y estuvo cierto de que nadie podía alcanzar su suerte ni podría obtener un triunfo tan rápido. Cuando entró en el vestíbulo Hudson, el mayordomo anunció, el capitán Charles Combe lo está esperando mi lord. El marqués se estremeció. Había estado tan enfrascado en la búsqueda de su pupila que se había olvidado por completo de Charles. El día anterior al cancelar todos sus compromisos en Londres ordenó a su secretario que pidiera al Charles Combe que se reuniera con él en Peverell tan pronto como le fuera posible. El honorable capitán Charles Combe era su mejor amigo. Habían asistido juntos a las mismas escuelas, servido en el mismo regimiento y eran de la misma edad. El que Charles Combe no se hubiera casado se debía a que era el hijo segundón de un noble que encontraba muy difícil sostener siquiera la casa ancestral. El poco dinero del cual disponía iría a parar de manera inevitable a su heredero. Charles por lo tanto valoraba su amistad con el marqués como un enorme beneficio y lo reconocía así con gratitud. El capitán, un hombre joven y alto, lo esperaba en el estudio. Cuando el marqués entró se incorporó de un salto. Había estado sentado en un sillón leyendo el periódico. Hola Charles, exclamó el marqués. Llegaste antes de lo que te esperaba. Vine en el acto porque me pareció extraño que cancelaras todos sus compromisos en Londres. Sospeché que sucedía algo fuera de lo común. El marqués se echó a reír. Así es, en efecto, y te lo contaré todo después de que almorcemos. El marqués sabía, al dirigirse a Peverell, que iba a llegar tarde para almorzar. Como esperaba comer solo, pensó que eso no tenía importancia. Ahora, mientras se servía una copa de la champaña que su invitado ya había estado bebiendo, Hudson anunció. El almuerzo está servido, mi lord. Entraron en el amplio comedor y al sentarse, el marqués advirtió que Charles sentía una gran curiosidad respecto a lo que iba a oír. Es imposible, sin embargo, hablar en tanto los sirvientes estuvieran en la habitación. Solo cuando terminaron su café y ambos rehusaron una copa de oporto, el marqués dijo, vayamos al estudio. Tengo mucho que contarte. Creo que no necesito decirte que estoy ardiendo de curiosidad. Es característico de Tidrus sacar siempre alguna novedad con la destreza que un mago saca un conejo de su sombrero. El marqués pensó que esa era realmente una descripción exacta del asunto. Una vez que cerró la puerta del estudio y se instaló en su sillón favorito, dijo, ahora escúchame y espero que pienses que he sido muy astuto. Contó a Charles lo que había oído de los labios de sus primos Julius y Nigel, sin que ellos lo advirtieran. Como se había dado cuenta de que tenía que hacer algo drástico para impedir que siguieran despilfarrando enormes sumas de dinero que bien podían ser aplicadas a cosas más útiles que la diversión de dos parásitos. Yo me había estado preguntando cuándo te decidirías a entrar en acción, comentó Charles Combe. Julius siempre me ha desagradado. Tanto él como Nigel se han estado comportando de forma escandalosa últimamente. Ambos son la comidilla de todos los clubes de St. James. El marqués continuó explicándole cómo los había asustado haciéndoles creer que tal vez cambiara de opinión respecto al matrimonio. Cielos, exclamó Charles. No lo dirás en serio, ¿verdad? No, por supuesto que no, repuso el marqués con rapidez. En realidad, a mí me parecían una excelente idea, aunque no soportaría verte tan desdichado como lo eras cuando estabas casado con Luis. Es algo que no tengo intenciones de soportar otra vez. Fue una experiencia nefasta que jamás olvidaré. Su modo brusco de decir eso reveló a Charles algo que ya sabía. Las heridas que su amigo sufriera en su desastroso matrimonio seguían abiertas y, como él acababa de decir, no las olvidaría nunca. Supongo que te darás cuenta, empezó a decir Charles tentativamente. El marqués levantó una mano. Sé lo que vas a decir. Ya lo he oído antes de labios de Turner. En el curso del tiempo tendré un hijo para evitar que Julius ocupe mi lugar. Pero no hay prisa e intento esperar hasta el último minuto antes de ser obligado a cometer un suicidio mental. Charles se rió divertido. Entonces, como una inspiración de los dioses, continuó el marqués, se me ocurrió otra idea para la cual necesito de tu ayuda. Relató entonces a Charles lo de su búsqueda de una huérfana a la que pudiera convertir en su pupila. Comprendió cuando terminó de hablar que su amigo le estaba mirando con aire de incredulidad. Sabes, Drus, dijo. Yo siempre te creí en extremo inteligente, pero ahora reconozco que eres un genio y solo puedo felicitarte. Se detuvo un momento antes de preguntar. ¿Estás seguro de que podrás lograrlo? Tengo todas las intenciones de hacerlo, contestó el marqués. Y para eso tienes que ayudarme. Tú sabes que haré cualquier cosa que me pidas. Cuéntame que está celucubrando. La chica vendrá mañana por la mañana, pero no voy a permitir que nadie la vea. Nadie debe tener idea de que existe hasta que la haya vestido o educado y que será, dentro de sus limitaciones, una sensación cuando la presente a mis amigos. Había una nota triunfal en su voz cuando continuó diciendo. Y debe ciertamente impresionar a Julius y a Nigel lo suficiente como para que no se recuperen del susto. Si eso me dijera otra persona que no fueras tú, Drus, yo diría que estaba intentando lo imposible. Después de todo, la chiquilla es solo la hija de un misionero. Ella confiesa que su madre era rusa y eso hace difícil juzgarla usando los parámetros ingleses. Sin embargo, después de todo, es una ventaja. Sí, me doy cuenta de ello, reconoció Charles, pero no hay pero que valga. Tú y yo vamos a educarla hasta que sea del todo aceptable su comportamiento. A menos que esté yo equivocado, en uno o dos años más se convertirá en una notable belleza. ¿Qué planeas hacer con ella entonces? ¿Casarla con alguien en quien yo confíe que hará buen uso del dinero que en el curso del tiempo recibirá de mí? Hasta es posible que te convenga a ti, Charles. El marqués estaba bromeando, pero su amigo levantó las manos en un gesto de horror. No me incluyas en tus planes, Drus. Sabes muy bien que encuentro muy aburridas a las jovencitas. Eso es lo que siempre he pensado. De cualquier modo, tengo que dedicarme a educar a esa chiquilla por algún tiempo. Sospecho que vas a estar bostezando en una o dos semanas. Para entonces vas a considerar a Sara Leverton tan bienvenida como un vaso de agua fría en un desierto. El marqués rió con hilaridad. Pensó con expresión festiva que nadie podía asociar a Sara Leverton con algo gélido. Él, sin embargo, jamás hablaba de sus amantes, ni siquiera con su amigo más íntimo. En cambio, dijo, ahora lo que vamos a hacer es llevar a Shamara por un crucero a través de las costas de África Occidental. ¿Por qué África? Preguntó Charles. Es el único lugar en el cual no encontraría ninguno de nuestros amigos, explicó el marqués. En cualquier punto del Mediterráneo correría ese riesgo. Aunque pensé también, mientras volvía a casa, que podríamos ir a Argel o a Túnez, pero aún así es posible encontrar a gente conocida. Se detuvo para decir, en tono impresionante, cualquier persona, absolutamente cualquier persona, Charles, murmurará si me ve en compañía de Shamara. Por supuesto que murmurará. Y supongo que no se te ha ocurrido que si vamos a llevarla en tu yate como planeas, deberás llevar también a una acompañanta. ¿Una acompañanta? ¿Para qué? Shamara es solo una niña. Muchas chicas se casan a los 16 años, insistió Charles. El marqués pensó que eso era algo que había pasado por alto. Sería catastrófico, dijo, llevar a bordo a una mujer que haría comentarios al desembarcar. Tú sabes también como yo, Charles, que si lleváramos a Sarah o a alguna mujer de quien tú estuvieras enamorado, se pondrían celosas cada vez que desviáramos nuestra atención de ellas. Lo mismo que si se trata de una niña, que si se trata de un caballo. Charles rió porque sabía que esto era verdad. Enseguida dijo, de manera un tanto tentativa, supongo que podrías llevar a una institutriz contigo. La mujer permanecería la mayor parte del tiempo en su camarote y la chica tendría alguien con quien hablar cuando te fastidiaras de estarla moldeando. Creo que tienes razón, asintió el marqués. Sin embargo, cuanto menos gente conozca la verdad, mejor. Yo intento discutir la situación, yo no intento discutir la situación con nadie, con excepción de Turner y de ti. Entonces, ¿por qué no le preguntas a Turner si no conoce a alguien? Sugirió Charles. Con toda franqueza, creo que es un riesgo que debes evitar. Aparte de eso, mucho me temo que dejarás con tu protegida, que me dejarás con tu protegida cuando te hayas cansado de ella. Como el marqués guardara silencio, Charles continuó diciendo, es algo que ya me has hecho antes. Nunca olvidaré el viaje de regreso a casa después de haber estado en Roma cuando le dijiste a Dolores que habías terminado con ella y lloró amargamente en mi hombro. Esa era otra cosa, declaró el marqués. Como tú bien sabes, Dolores es una mujer histérica y desagradable. Solo te pareció así cuando te aburriste de ella. Después de eso, la mujer se volvió intolerable. Ese tipo de situación no va a ocurrir con Chamara, aclaró el marqués con brusquedad. Bueno, si piensas que una chiquilla de 16 años, hija de un misionero que ha pasado los últimos dos años de su vida en un orfanato, va a ser una persona divertida, intervinó Charles. Solo puedo decir que necesitas que te examinen la cabeza. Está bien, Charles, tú ganas. Presiona el timbre para llamar a Turner, por favor. Charles Combs se levantó para hacer eso y unos minutos más tarde, el señor Turner entró en la habitación. ¿Me llamaba usted, mi Lord? Preguntó. Cerró la puerta tras él al preguntarlo y el marqués esperó hasta que estuvo de pie frente a su sillón para decir. Tengo que darle las gracias, Turner, por haberme dicho de lo de Chamara Weller. Va a servir a mis propósitos de forma admirable. ¿Lo considera así, su señoría? He estado comentando con el capitán Combs sobre ella, empezó a decir el marqués, y he decidido que una vez que Chamara llegue, mañana por la mañana saldremos hacia Tilbury para abordar la esfinge. Su secretario lo miró desconcertado, pero se apresuró a decir, yo me encargaré de que todo esté dispuesto, mi Lord. Intento llevarme a la chica en un crucero para enseñarle la forma en que debe actuar. Sin embargo, el capitán Combs opina que debe llevar una acompañanta, lo cual resulta peligroso si queremos mantener todo esto en secreto. Nadie más, exceptuándolo a usted, debe saberlo. Eso es verdad, mi Lord, contestó el señor Turner. Al mismo tiempo, como la jovencita ya no es realmente una niña, sería muy aconsejable que llevara una acompañanta, por si acaso en el futuro llegara a descubrirse que habían viajado solos. ¿Lo ves? Yo tenía razón, exclamó Charles Combs. Puedes tenerla, desde un punto de vista convencional, terció el marqués. Al mismo tiempo, si un simple rumor de lo que estábamos haciendo llega a Londres, nos convertiríamos en el asme reír de todos, incluyendo a mis dos primos. Eso es ciertamente algo que debes evitar, aceptó Charles, con toda seriedad. Estoy de acuerdo con su señoría, contestó el señor Turner, y puedo sugerir algo. ¿Qué es lo que sugiere usted? Preguntó el marqués, con poco entusiasmo. Le irritaba que su amigo hubiera descubierto una falla en lo que él consideraba un plan perfecto. Tengo una parienta, expresó el señor Turner, que fue en un tiempo institutriz de los niños de su alteza real, el príncipe de Gales. El marqués lanzó una exclamación, pero no interrumpió al señor Turner, y este continuó. Como podrá mi logro imaginar, la señora Bunting es, por lo tanto, la discreción andando. Su señoría podía confiarle su plan con la absoluta seguridad de que no saldrá una sola palabra de sus labios. Me parece la persona ideal, exclamó Charles sin pensar. La señora Bunting tiene más de 60 años y es una persona muy tímida, continuó el señor Turner. No molestaría a su señoría de ninguna forma, y el descanso de ese viaje le sentaría a ella muy bien. Eso es lo que necesito, señaló el marqués, así que encárguese de que esté aquí mañana a la hora del almuerzo. No preguntó si eso era posible, sino que se limitó a añadir. También deseo que proporcione usted a chamara la ropa que necesite. No puedo llevármela con el deprimente uniforme que usan en todos los orfanatos. Es mejor que el que se use en otros, le aseguró el señor Turner. Fue la señora marquesa quien seleccionó el tono gris claro de los uniformes, en lugar de los tradicionales colores azul oscuro o gris opaco, mismos que describió diciendo que eran color de lápidas de cementerio. El marqués echó a reír. No me preocupa por el momento, dijo, como estén vestidos los huérfanos. Lo que me preocupa es cómo debía estar vestida una pupila mía. Lo entiendo, mi lord, y enviaré ahora mismo a Maithon por los mejores vestidos que pueda conseguir ahí, aunque, desde luego, no serán tan elegantes como los que su señoría pueda comprar en la calle Bond de Londres. Podemos ir allí posteriormente, contestó el marqués, malhumorado. No importa lo que Chamara se ponga, cuando solo el capitán Com y yo la veremos. Solo que debemos empezar a enseñarle el buen gusto, junto con todo lo demás. Supongo que mi lord no tiene idea de la talla de la señorita Chamara, ¿verdad? En absoluto, contestó el marqués. Si bien advertí que era muy delgada y no muy alta. De hecho, su cabeza llega apenas un poco más arriba de mi hombro. Pensó al decir eso, que el cabello de Chamara, en el cabello de Chamara y como, con sus reflejos azulosos, era muy diferente del cabello que había visto en otras mujeres. Y cuando el señor Turner estaba a punto de salir de la habitación, dijo, no escatime gastos en la adquisición de su vestuario, Turner. ¿Y no habrá la posibilidad de comprarlo en Londres? El señor Turner consultó el reloj que había sobre la repisa de la chimenea. Podría enviar a mi ayudante, mi lord, un hombre de toda mi confianza, en el primer tren de la tarde. Seguramente adquiriría un buen número de vestidos y los traería aquí mañana muy temprano, para la aprobación de su señoría. Una idea excelente, exclamó el marqués. Eso sería mucho mejor que adquirirlos en Maidstone. El señor Turner titubeó. Consideró, mi lord, que sería conveniente que el señor Johnson, a quien despacharé ahora mismo, pague en efectivo todo cuanto compre. Eso es preferible a cargarlo en la cuenta de su señoría, lo cual podría causar comentarios. El marqués comprendió que su secretario, como de costumbre, se mostraba muy eficiente. En realidad, Turner había comprado muchas prendas costosas para las amantes que el marqués había instalado en la cómoda casita que tenía en el bosque de San Juan. Era un hombre en extremo exigente. Por lo tanto, no le gustaba salir a cenar con ninguna mujer que no fuera admirada por su buen gusto en el vestir, además de por su belleza natural. De manera invariable, vestía por completo a cualquier cortesana a la que concedía su protección. A pesar de eso, las bellas de la alta sociedad a las que brindaba sus favores, con frecuencia le costaban más dinero. El marqués había perdido ya la cuenta de los abrigos de Marta Cebellina y de Hermiño que había comprado, además de las sombrillas con puños cuajados de piedras preciosas o los abanicos salpicados con ellas. Lady Leverton, que era famosa por las muchas joyas que poseía, le aseguró que debido a que tenía tantas, su esposo no notaría si él le obsequiaba un broche o un par nuevo de pendientes. Si Lord Leverton se fijaba en ellos, pensaría que él mismo se los había obsequiado. Cuando el señor Turner salió a toda prisa de la habitación, el marqués pensó que sería divertido y algo que nunca había hecho antes, vestir a una jovencita que era poco más que una niña. Chamara no se vería bien, pensaba, en los encajes, las muselinas y las bandas azules que había considerado adecuadas para la muñeca rubia que esperaba convertir en su pupila. Tenía la idea de que ella podría usar los colores brillantes que ciertamente se verían mal en una niña inglesa. Haría resaltar, pensó, las luces de su cabello y acentuaría la cualidad de magnolia de su piel. Charles interrumpió sus pensamientos diciendo, bueno, cuando menos, Drus, esta será una nueva aventura, mas yo sugiero que no te hagas demasiadas ilusiones, porque si de pronto descubres que Chamara, o como se llame, ya no te interesa, voy a tener que ser yo el que recoja los pedazos que resten. No habrá pedazos que resten, le aseguró el marqués. Tenemos que convertir esto en un éxito, Charles. De otra manera, me expongo a que Julius y Nigel contraigan aún mayores deudas de las que tienen en este momento. ¿Sabes cuánto les he dado ya? Le mencionó la cifra que el señor Turner le había estado proporcionando el día anterior, y Charles se mostró escandalizado. Es una verdadera vergüenza la forma en que te explotan, exclamó. Con toda franqueza, espero que seas más cuidadoso, y no dejes que Julius cumpla su amenaza de matarte. El marqués sortó una carcajada. Jamás tendría las agallas que se necesitan para hacerlo. ¿Podría pagar a otro porque lo hiciera por él? Sugirió Charles. ¿Y exponerse a ser extorsionado por el resto de su vida? Preguntó el marqués. Julius no es tan tonto para cometer una locura semejante. Aún siento que tus primos pueden provocarte muchos problemas. No olvides que una rata acorralada pelea con desesperación. Me niego a ser amilanado por sus amenazas, declaró el marqués con firmeza, y ahora será mejor que decidamos qué llevaremos de utilidad como posibles alternativas a la enseñanza de la hija del misionero. Por supuesto que necesitaremos libros, observó Charles, y naipes, aunque tú sabes bien que yo no puedo jugar por dinero, y creo que deberíamos tener música de algún tipo. ¿Sabe la chica tocar el piano? No tengo la menor idea, confesó el marqués. Pero hay un pequeño piano a bordo, ¿recuerdas? Lo compré para esa cantante que tú y yo pensamos que era tan atractiva, pero después de una semana de escuchar su voz no quisimos volver a oírla jamás. Charles se echó a reír. Esa mujer resultó un verdadero desastre. Es verdad, como lo han sido muchas otras. Por eso Shamara, que es algo completamente diferente, tiene que ser un éxito. Hay una persona que puede lograrlo, y eres tú. Y eso es lo que intento hacer, declaró el marqués. Había una expresión decidida en la firmeza de su mandíbula, y en lo apretado de sus labios, que reveló a su amigo la seriedad con que estaba emprendiendo esta tarea. Los dos hombres montaron los soberbios caballos del marqués y cabalgaron un buen rato antes del desayuno la siguiente mañana. Galoparon una gran distancia en una llanura. Los obstáculos que había en la pista privada del marqués lo saltaron y volvieron a la casa bajo el espléndido sol de la primavera. Todo se veía tan hermoso que el marqués lamentó tener que dejar a Inglaterra cuando, como Bronwyn había escrito con tanta sinceridad, oh, estar en Inglaterra ahora que abril está en su pleno. Volveremos a mediados de mayo, se dijo. Entonces presentaría Shamara justo cuando todos estén ya aburridos de hablar sobre los bailes, las recepciones y conciertos a los que han asistido en el palacio de Buckingham. Al mismo tiempo, cuando se acercó la hora del almuerzo y supuso que Shamara llegaría del orfanato en cualquier momento, se sintió un poco inquieto. ¿Qué tal si estaba muy diferente a como le había parecido el día de ayer? Si así era, tendría. Después de haberse sentido tan confiado, que enviarra de regreso al orfanato para que continuara trabajando para el vicario. Era muy extraño en él mostrarse dudoso y de hecho se sorprendió a sí mismo con sus inquietudes. En ese momento se abrió la puerta de la biblioteca y se dio cuenta de lo tenso que estaba cuando el mayordomo anunció. La señorita Shamara Weller, mi lord. Shamara entró en la habitación, llevaba puesta como el marqués esperaba, una capa gris y en la cabeza la sencilla gorra de orejeras grises que proclamaba su condición de huérfana. A diferencia de la mayoría de las otras asiladas que por comodidad llevaban el cabello corto, el suyo, como el día anterior, le caía sobre los hombros. Se rizaba en las puntas de una forma que el marqués pensó que era particularmente atractiva. Avanzó hacia él e hizo una reverencia y cuando levantó sus ojos hacia el nodo del marqués, éste se percató antes de sentir como temblaba su mano de que estaba asustada. —¡Buenos días, Shamara! —la saludó. —Espero que hayas disfrutado el haber venido aquí en mi carruaje. —¡Fue muy cómodo, mi lord! —contestó con su voz suave y musical. Sus caballos corrían a una velocidad que no hubiera podido superarla fácilmente. El marqués pensó, con un ligero brillo alegre en los ojos, que hablaba tal como él deseaba que lo hiciera y que su modo de expresarse sorprendía a Charles. Se volvió hacia éste diciendo, —Shamara, quiero que conozcas al más íntimo y mejor de mis amigos, el capitán Charles Coombe, quien es la única persona, además de mi secretario, que conoce la proposición que te he hecho y con la cual ya estás de acuerdo. —Su señoría me hizo saber que no tenía otra opción sino la de obedecerlo —contestó Shamara para sorpresa de él. Al escucharla, el marqués pensó que era extraño que hubiera contestado de esa forma, cuando era tan evidente el miedo que la embargaba. De pronto se preguntó si tendría realmente miedo de él o tendría miedo de algo muy diferente. No supo por qué se le ocurría eso, pero la idea estaba latente y dijo con rapidez, —Estoy seguro de que te gustaría subir y lavarte las manos antes de almorzar. —Sí, por favor, contestó Shamara. Hudson, que evidentemente suponía que esto sucediera, esperaba cerca de la puerta y el marqués le dijo que condujera a Shamara al piso de arriba. —Si tiene usted la bondad, señorita, sígame, por favor, dijo él. Shamara salió de la habitación en su seguimiento y cuando la puerta se cerró tras ella, Charles exclamó, —Santo cielo, Drus, ¿en dónde la encontraste? Es muy diferente a lo que yo esperaba. —Eso fue lo que pensé que dirías, repuso el marqués con satisfacción. Shamara es diferente, como yo mismo pensé desde el primer momento en que la vi. —Una vez que vista con ropa decente, se verá preciosa, opinó Charles, como si estuviera hablando consigo mismo. Como de costumbre, Drus, te sacaste el premio gordo. —Espero que tengas razón. Sin embargo, estoy seguro de que tenemos mucho trabajo por delante. —Yo me imaginé que habías encontrado a una muchachita que hablaba con acento campesino, que tenía tobillos gruesos, nada de cuello y manos toscas como coles, comentó Charles riendo. —¡Me insultas! —protestó el marqués. Jamás habría yo tratado de hacer pasar a una ruda campesina como pupila mía. Pensó al hablar que era exactamente el tipo de muchachita que había encontrado en los primeros dos orfanatos que visitara. Si no hubiera encontrado a Shamara en el último, él se habría visto obligado a buscar en las instituciones de Londres. Eso habría representado un riesgo, sin duda alguna, desde el punto de vista de que habría sido muy peligroso mantener en secreto su búsqueda. Desde luego pensó, sin decirlo en voz alta, que Shamara estaba propensa a cometer muchos errores sociales si no era educada con esmero. ¿Cómo podría la niña de un misionero, que sin duda había seguido a su padre de un lado a otro mientras él predicaba a los paganos, saber la manera correcta de conducirse en la sociedad más exclusiva, más exigente y más elegante del mundo? Eso sería imposible, se dijo el marqués. Sabía que si triunfaba, le daría una satisfacción comparable a la que se proporcionaba al escalar los Alpes o a ganar la copa de oro en las carreras de Ascot. Un lacayo trajo la inevitable botella de champaña en su enfriador de oro, con el escudo de armas de los Pébeles grabado. Charles tomó una copa y el marqués hizo otro tanto. Cuando se quedaron solos, Charles levantó su copa para decir, brindo Drus por tu nueva protegida y porque sea un gran éxito. Gracias, contestó el marqués. La tarea va a ser difícil, pero no te atrevas a fallarme. Haré todo lo posible porque las cosas salgan bien, pero te recuerdo que mi nana solía decir que el hábito no hacia el monje. La mía era más optimista, intervino el marqués. Me decía con mucha frecuencia, el que no se arriesga no cruza el mar. Charles rió con hilaridad. Bueno, ciertamente vas a cruzar el mar ahora con ella, Drus. Pero como Oliver Twist dijera, estás pidiendo más y más. Ambos estaban riendo cuando Shamara entró de nuevo en la habitación. Se había quitado la capa y la fea gorra gris. Ahora, a pesar del sencillo vestido de estilo puritano que llevaba puesto y de sus toscos zapatos, parecía moverse con la gracia de una mariposa que revoloteaba de flor en flor. Su cabello oscuro caía a ambos lados de sus mejillas. Hacía que su rostro se viera muy pequeño y casi eclipsado por los enormes ojos. Se movió hacia el marqués y le hizo una reverencia. Entonces dijo, y había una nota de excitación en su voz que no pasó inadvertida el marqués. Esta es la casa más hermosa que he visto en mi vida y es exactamente como yo pensé que sería. ¿Cómo pensaste que sería? Preguntó el marqués. ¿Has oído hablar de ella o solo lo hiciste después que te visité ayer? Por supuesto que he oído hablar de ella antes, contestó Shamara. ¿Me quieres decir que comentaban acerca de ella en el orfanato? Su señoría es el propietario y desde luego le agradecíamos todos los favores que recibíamos, grandes o pequeños. Charles echó a reír. Ya me imagino cuáles eran, comentó, y como nunca he conocido a nadie que haya vivido en un orfanato, me gustaría que me hablaras de él. El marqués pensó que Shamara iba a sentirse turbada por la solicitud de Charles, pero ella se limitó a contestar. Si los niños son pequeños cuando llegan, es el único hogar que recordarán toda su vida. Para mí fue muy diferente. El marqués reconoció que aquella era una respuesta inteligente. Más cuando le iba a preguntar algo más, el almuerzo fue anunciado y pasaron del estudio al desayunador. El marqués había pensado que sería un error que mucha gente, aunque fuera su servidumbre, la viera en Peverell. Por lo tanto, giró instrucciones para que solo Hudson le sirviera y nadie más había acudido a su encuentro cuando Shamara llegó en el carruaje. Hudson tenía 25 años de servir en la casa y el marqués sabía que era digno de confianza. Muchos de los sirvientes más jóvenes venían del pueblo. La historia de que una huérfana se había sentado a almorzar con su señoría sería relatada por ellos con gran entusiasmo. El marqués estaba seguro de que el señor Turner les daría a los servidores más antiguos una buena explicación relacionada con la presencia de Shamara en la casa. Pero hasta que la chica no estuviera vestida con ropa diferente, cuando menos gente la viera, mejor. Sería también un error que alguien oyera sus conversaciones. El almuerzo fue delicioso, pero el marqués había dado instrucciones de que no fuera muy prolongado. Sabía que ya había llegado la ropa que ordenó a Londres y quería que Shamara se cambiara en cuanto hubiera comido. Después partirían hacia Tilbury. Llevaba ya planeado todo en su mente, con mucho cuidado. Solo cuando se sentaron a la mesa pensó, con el señor fruncido, que había sido muy tonto al no hacer arreglos para que Shamara se cambiara antes de la comida. No obstante, se dijo que eso le tomaría mucho tiempo y recordó que el desayuno en el orfanato consistía en una comida muy frugal. Por lo tanto, era necesario que Shamara comiera algo sustantioso lo más pronto posible, antes que él explicara lo que intentaba hacer. Una buena comida aumentaría su confianza, estaba seguro. Debido a que Hudson se hallaba en la habitación, él y Charles hablaron sobre todo de caballos, mientras Shamara comía lo que le iban poniendo enfrente. Al mismo tiempo, era obvio que estaba escuchando lo que se decía. Solo cuando terminaron los primeros dos platillos, el marqués se dirigió a ella para hacerle una pregunta. Supongo que, como viviste en el oriente, sabes montar, ¿verdad? —Cualquier cosa, mi lord. Desde un camello hasta un jack o una mula renuente —contestó Shamara. Charles rió de buena gana. —Todos esos son animales que es mejor evitar en lo posible —dijo. Vas a descubrir que los caballos de su señoría son soberbios si eres capaz de dominarlos. —¿Me permitirá su señoría montar? —preguntó Shamara mirando con ansiedad al marqués. —Me sentiría muy desilusionado si no fueras hábil con una cabalgadura. En realidad pensó que era demasiado ligera para la mayoría de sus caballos, a menos que fuera una caballista en verdad eficiente. Por un momento ella titubeó, enseguida dijo, —Le aseguro, mi lord, que aunque nunca haya montado caballos tan finos como los suyos, mi padre me consideraba una excelente caballista. —¿Y tu padre fue un buen juez en ese sentido? El marqués no pudo evitar cierto toque de sarcasmo en su voz. No aceptaba que un misionero pudiera ser un buen conocedor de jinetes y de monturas. Para su sorpresa, como si Shamara sintiera lo que había cometido un error, desvió la mirada hacia otro lado. Después de un momento preguntó para desviar el tema. —¿Algún caballo de su señoría va a participar en la gran carrera nacional de obstáculos que tendrá lugar la semana próxima? El marqués se narco las cejas. —¿Qué sabes tú de la gran carrera nacional? —preguntó. —En el pueblo de Appledon, todos guardan unos cuantos peniques de sus jornales para apostar al posible ganador. Charles sonrió. —No puedes evitar que un trabajador inglés, por pobre que sea, sea también un deportista de corazón. Estoy seguro, Drus, que, como yo, estarán apostando a Red Rufus. —Es posible que gane —contestó el marqués. Aunque me hubiera gustado montarlo yo mismo, mi yoki tiene un poco de miedo. Charles lanzó una exclamación y Shamara preguntó. —¿Hay alguna posibilidad de que yo pueda presenciar la carrera? —La habría —contestó el marqués. —Excepto que tengo otros planes para ti por el momento. De hecho, te los contaré tan pronto como hayamos terminado. Ella lo miró. Le pareció a él con un poco de temor, pues los ojos de Shamara eran muy reveladores. Se sentía seguro de que con solo mirarlos podía leer sus pensamientos más recónditos. Se dijo que cuando Shamara sonreía, el verde de sus ojos parecía brillar como si estuviera reflejando el sol. Cuando la haya vestido y arreglado adecuadamente, pensó. —Será sensacional. Y eso es precisamente lo que quiero. Debido a que estaba impaciente por lanzarse a la tarea, se llevó a Shamara y a Charles del comedor antes que siquiera hubieran terminado su café. Pensó, mientras los conducía a su estudio, que aunque había estado observando a Shamara con toda atención durante el almuerzo, ella no había cometido errores. Solo una vez, le pareció, había titubeado antes de tomar el tenedor adecuado con el cual comer cierto platillo. Sin embargo, ella esperó para ver cuál elegía él antes de hacer lo mismo. Por lo tanto, sus modales en la mesa habían sido intachables. Y eso lo sorprendió. Había sido desde luego una comida breve, pero él sorprendió muchas veces a gente que había vivido toda su vida en el ambiente de alta sociedad cometer errores. Era fácil hacerlo durante los grandes almuerzos y las elaboradas cenas, en las cuales se servía una gran profusión de platillos y diferentes copas para cada vino. El que esta hija de un misionero no pareciera perturbada por tales complicaciones era un avance en la dirección correcta. Estaba pensando al entrar en su estudio que Charles tenía razón. No había necesidad de que planearan un largo viaje, no porque fuera aburrirse, sino porque más pronto de lo que él esperaba, Shamara estaría lista para ingresar al gran mundo y ahí brillaría como una estrella. Fin del capítulo 3 de la novela Deseo en el desierto de Bárbara Cartlán. Te invito a que me dijes un like y a verlos en el próximo capítulo. Bye.